Estamos casi llegando al abismo de la política dominicana, a no ser que surja un partido nuevo que llegue al poder y que salve la venganza pendiente. ¿Y a qué me refiero? Miren, en algún punto, no sé cuándo, el PLD tiene que volver al poder. Y cuando vuelva al poder, de alguna manera uno, dos o tres de esos elementos que fueron afectados ahora con prisión preventiva, con fusilamiento moral, con exposición de su vida privada, va a estar aún ahí trabastidores. Y contrario a lo que ocurre de que, bueno, yo apoyo un proyecto político porque yo quiero que cuando llegue al poder, pues se me conecte con el Estado y yo comienzo a ganar dinero. Pero miren, cuando el PLD vuelve al poder no sé cuándo, esos dos o tres elementos que estarán detrás, estarán invirtiendo en ese proyecto, el que sea, Abel Martínez, el candidato que aparezca, no para ganar dinero en el Estado, sino simplemente para cobrarse su venganza. Por eso dije, estamos casi en el abismo. Eso se daría si el PLD sigue siendo un partido realmente fuerte. Si lo sigue siendo, no sabemos. Ahora, esa venganza está pendiente. Este asunto se ha ido a lo personal. Me refiero a los encarcelamientos y gente que está convencida de que quien está detrás de esto es Luis Abinader. Y yo voy a revelar algo aquí ahora. Hay un funcionario del PRM, del gobierno, no lo conozco. Honestamente, la opinión que me dan de él es muy positiva. Pero lo voy a revelar. Me refiero a Samuel Pereira, el administrador del Banreservos. Le diría a este señor que se cuide, porque tengo para decirle, que si el PLD vuelve al poder o si el PLD tiene injerencia en la justicia, hacia la cabeza de él es que van a apuntar. Samuel Pereira, director, administrador del Banco de Reservas. ¿Y por qué? Dicen por ahí que ojo por ojo, diente por diente. La vuelta es que se supo escoger muy bien al Banreservas. Porque aunque el Ministerio de Hacienda es quien desembolsa, aunque usted tenga quizás aduanas, no sé, pero hacienda desembolsa. Pero por donde se paga es por el Banco de Reservas. Yo sé que usted me entendió por dónde voy. Todos los entramados de búsqueda de dinero del Estado se pagan a través de Banreservas. Si en el Ministerio Público involucraron a Banreservas en esta vuelta, era evidentemente porque sabía que ese era un punto neurálgico. Pero esa lección aprendida no se va a quedar en el aire. El PLD también, cuando quiera buscar, va a ir directamente al Banreservas. Porque es a través del Banreservas donde se va a rastrear, a mapear a todo aquel que recibió dinero del Estado. Y en todos los casos, el administrador de ese banco tiene que apoyar los pagos, los desembolsos, las líneas de crédito y todo eso. Yo por eso escuché un show con Banreservas. Y los supuestos mil millones que yo no creo que se desembolsaron en efectivo, también. Van reservas. Será también el punto neurálgico del PLD. Naturalmente, usted dirá, bueno, pero si es un tipo serio. El problema es que hay decenas de trámites burocráticos que incluso por un error, vistos de manera equidistante, pueden ser interpretados como errores a propósito, buscando una vuelta rara. Entiéndase, no basta con usted ser serio, no basta con usted cuidarse, no basta con que usted no lo haga, porque al final del día usted no tiene control de la persona de confianza que usted nombra para que supuestamente le cuide las espaldas. En muchas ocasiones, ese es el que hace. Y salpica al director en cuestión. En el PLD están ya armando su venganza. Y al primero que le van a entrar es a Samuel Pereira. Naturalmente, usted dirá, bueno, en el PLD saben lo que hacen. Y si le van a entrar a Samuel Pereira, por algo es. Algo ellos tienen. Bueno, de eso yo no sé. Eso no es mi interés. Pudiera decir que sí, que no son locos. Porque si algo tiene el PLD es que sabe hacer oposición sofisticada. Y si le van a entrar a Samuel Pereira es porque saben que es la forma más rápida de picarle cerca al presidente. Y a un funcionario que hay por ahí, por cierto, que hace tiempo que el PLD está buscando presionarlo para que sea él el que diga, bájenle doble al asunto. Pero, tranquilos, que esta saga apenas está comenzando porque falta la parte que tiene que ver con el PLD. Y ya les acabo de revelar en exclusiva hacia dónde va a apuntar en primera línea el partido de la liberación dominicana. hacia la cabeza de Samuel Pereira, administrador de Banreservas. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, La Quinta Pata hablando de todo, pero no como todo, suscríbete al canal ahora mismo el nuevo proyecto de Resorte Media, La Quinta Pata. Puedes entrar ahora mismo a suscribirte y también te voy a dejar por acá un capítulo, sí, de La Quinta Pata con Fernando González, Edwin Cruz, José Maracayo y Mario Herrera. Lo que pasa es que el Procurador General de la República lo nombra el presidente. Los fiscales de la Junta vienen, vienen, salvo dos, vienen por carrera administrativa. Entonces, ¿a quién nombró el presidente de la República? A Miriam Germán y a Jenny Bernice juntos, en un decreto. Entonces, por más boche y llamada de atención interna, que yo te tengo que, hay que decirte a ti para explicarte lo que a lo mejor tú no deduces eso. Yo te apuesto lo que no tengo de que Miriam Germán antes de hacer esa comunicación pública lo ha llamado a atención miles de veces. Yo estoy de acuerdo. Y ella lo hace para desdigarse. ¿Por qué? Porque por más que ella sea la cabeza del Ministerio Público, ella no puede hacer nada en contra de Jenny Bernice porque tiene un decreto en la mano. Oye, Maracayo. Disculpa, disculpa. No puede hacer nada porque no la puede cancelar ella. Exacto. Pero yo he dicho aquí en este programa que ella sí puede recomendar su cancelación de la República y eso, si el presidente rechaza esa recomendación ella puede hacer eso público. Sí. ¿Verdad? Y si no lo logra ella también puede renunciar a ese cargo. Sí, claro. Estamos de acuerdo. No, pero imagínate el pleito. Imagínate el pleito de Abinader. Mira, pero una persona que quiera hacer un trabajo en un ministerio público donde sus adjuntos fiscales están en su contra y no obedecen su lineamiento si esa persona quiere hacer un trabajo de verdad y seria ¿Lo cancela o su renuncia? No, si no lo puede cancelar ella renuncia, amigo. Y no se quede en ese juego de estar entonces tirándole puya mediante nota de prensa a sus fiscales adjuntos. ¿Qué mensaje le están mandando a la población? Pero que esa es otra discusión. Y así quieren combatir la corrupción de este país. Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Pero esa es otra discusión. Yo podría entender eso que dices, pero mira, hay algo... Yo estoy de acuerdo con él, pero esa es otra discusión. Hay algo que no está... Hay algo que no hemos visto y fue muy recientemente. Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos, elogió la lucha contra la corrupción que está llevando República Dominicana. Por Dios. Y eso puede explicar algo. Miriam Germán... La mano de Dios. Nunca se había referido a estos procesos. Nunca se había referido ella así a estos procesos. Nunca había defendido a los procuradores... No, para ser coherente porque le había llamado la atención. ...y Wilson Camacho. Ella nunca los había defendido como lo hizo hoy. De hecho, habló del debido proceso... Perdón, hoy no, ayer. Habló del debido proceso y cuando habló del debido proceso dijo, espérense, no relajemos tanto la palabra debido proceso. Oye, esta vaina... Está volviendo hasta eslogan. Dijo, no, espérense, no relajemos tanto del debido proceso. Yo lo que pienso es que este caso lo está llevando ellos por presión de los Estados Unidos y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Esa reacción de doña Miriam que la mete en el ruedo político full y la mete de mala manera. Creo que es una reacción a esa presión... Eso es ser más irresponsable. ...a esa presión que está recibiendo del gobierno de Estados Unidos. Yo no sé si... Yo no sé si es irresponsabilidad, pero yo creo que estar en los zapatos de la procuradora Miriam Germán ahora mismo es muy difícil. No, yo hubiese renunciado. Eso es más irresponsable. Y además también... Es que no puede. Y también lo que tú dices... Porque hay un nombramiento del pueblo dominicano. Lo que tú dices... Ahí hay un nombramiento de Luis Abinader. Sí. Entonces lo que tú dices, lo que tú deduces ahí, lo que deja en el video es entonces que es real y efectivamente ese caso, ese caso es político. Pero, pero Mario, ¿qué no es político? No, no, no. Escúchame. Escúchame. La política o se politice la justicia para hacerlo más fácil para mí. Si tú politizas la justicia y tú sometes un caso por presiones extranjeras y tú metes en el bollo a un exfuncionario, tú me estás diciendo a mí que tú estás respondiendo a una exigencia externa y no a lo que... a las deducciones de una investigación seria. No, eso no es necesario. Eso... La lectura no necesariamente tiene que ser tan específica. Es la presión del principal socio que tenemos. Bueno, uno cree que es socio, no somos clientes de él. Pero, ¿cómo tú divorcias esa presión de una politización de la justicia? ¿Cómo tú lo divorcias? Es que no, es que la... Oye, cuando hablamos de casos de corrupción, tú no puedes divorciar el elemento político ahí y las pruebas que hayan, las pruebas que hayan, que se pruebe en la justicia que son pruebas, van a ser condenadas. Olvídate, van a ser condenados si son pruebas. Y, o sea, olvídate de eso porque el Procurador General de la República es nombrado, es nombrado por el presidente. Y ese es el brazo jurídico, el brazo persecutor de la presidencia. O sea, que ya el ingrediente político de entrada está ahí aplicado. Si hay prueba la vaina, oye, no de ser jodiendo. No, mi hermano, pero que tú... Si hay pruebas, se jodiendo. Lo que pasa es que tú no estás distinguiendo el tema político del ejercicio político, filosóficamente hablando, del político electoral. Cuando te hablan de la politización de la justicia es porque se está utilizando la justicia para destruir o mermar electoralmente al contrincario, al contrincante. ¿Verdad? Tu contrario tiene una fuerza política que deviene una fuerza electoral que te va a hacer frente. Entonces, si tú tienes una persona presuntamente o presumiblemente implicado en un acto de corrupción y tú sabes eso desde el 2021, 2022 y esperas al 2023 cuando va a empezar el año electoral para someterlo, tú convenientemente estás jugando con un proceso judicial para sacarle provecho político. Porque entonces tu fin, tu interés no es transparentar ni investigar eso, sino joder políticamente al contrincante porque durante la investigación tú lo puedes apresar como han hecho hasta ahora aunque lo suelten 18 meses después y no le puedan comprobar ¿Verdad? Lo que se le está imputando porque se ha basado en delaciones y el precedente más idóneo de eso es el caso 13 donde ¿Qué fue que pasó con el caso 13? Analízalo. Supuestamente de la lotería de la lotería el caso 13 de la lotería hubo un fraude que montaron ahí elementos de corrupción ¿Cuáles fueron las evidencias principales? Las delaciones habló el ciego habló la conductora habló todo el mundo de ahí todos ellos dijeron que eso lo sabía el director el administrador de la lotería el jefe Dínsevo ahora eso es lo que dice el ciego eso es lo que dice la conductora eso es lo que dicen todos los que participaron que hay evidencia que él sabía ahora de lo que ellos dicen como delatores a comprobar eso es diferente y lo que demostró la justicia es que una cosa que usted delate diga que fuera no estaba y otra cosa es que a partir de lo que usted dice se pueda comprobar eso con Dínsevo no se pudo comprobar ahora en su casa como tú le devuelves esos 12 meses ese año y el daño moral ya para él suponte tú que ahora pase lo mismo ya está hecho que hoy le soliciten coerción 18 meses lo tranquen a Gonzalo a los tres por 18 meses y dentro de 18 meses pasa la reacción y suelten a Gonzalo suelten a Pérez de todo el mundo porque no se le pudo comprobar como tú le devuelves esos 18 meses ok disculpa tú entonces entiendes que al ex director de la lotería nacional se le se le hizo daño se le hizo daño de la justicia ahora no 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 es por daño por defender a la justicia sino el daño es de la institución porque porque se violenta el debido proceso cuando tú violentas el debido proceso reiteradamente yo no lo hago abogar porque la persona presuntamente culpable sea inocente sea no yo no me voy al fondo yo me voy a la forma en la forma es que cuando usted por joder a un presuntamente culpable si es inocente tú no tienes como resalcirlo pero si al final es culpable usted tiene como castigarlo la oportunidad política está ahí Mario pero mira si está Estados Unidos detrás de esta vaina es que la cosa va en serio probablemente no estoy diciendo que es así probablemente la investigación tomó un camino diferente al de los procesos anteriores como la operación 13 también o sea que el involucramiento de Estados Unidos quiere decir que ya es real porque los Estados Unidos son los más serios del mundo puede que estoy hablando que puede que Estados Unidos y un imperio como Estados Unidos chantajea chantajea con cosas reales ellos no chantajean con 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 y aquí y te voy a decir algo aquí cuando Estados Unidos vinieron a intervenir era real que necesitábamos la intervención el 16 pero pero para los subintereses sí pero había los subintereses de ellos en dos veces que nos chantajean los Estados Unidos dame el favor habían intereses habían cosas lo de ellos nada más que le importa yo dominicana pero óyeme óyeme en esta esta vez el presidente Luis Abinader incluso va a tener que entregar a parte de su gente para él poder reelegirse y ese es un dictamen que lo ha bajado Estados Unidos además yo no sé de qué tú te sorprendes porque aquí las leyes todas son de Estados Unidos la mayoría de las leyes que tú estás hablando el debido proceso que tú estás hablando vamos a defender el de Estados Unidos entonces qué es lo que tú me estás hablando o sea tú me estás hablando como que hay hay intervención en el 65 siempre lo de ellos pero es que pero todo esto es de ellos aquí y nosotros y ustedes se benefician de ellos y tú te beneficias de ellos pero señores para aclarar un poquito el panorama aquí pues me están como liando tú dices que el Ministerio Público está siendo utilizado como un instrumento político ¿verdad? para hacer daño al contrario lo acabas de decir en momentos electorales ¿no? pero en el caso del ex director de la lotería no aplica para lo que tú estás diciendo porque es un funcionario del actual gobierno no era un funcionario del actual gobierno ahí lo que estás diciendo es que el Ministerio Público lo que está en ese caso actuando como puede ser negligente o no ha pegado las leyes pero eso no tiene ningún pero ese caso no tiene ningún interés político obviamente porque se están haciendo daño yo mismo bien perfecto ahora eso está aclarado que no sé por qué lo ligaste eso porque me estás hablando yo te expliqué yo lo ligué por aquel que tiene el mismo adolece el mismo problema es solamente por la consecuencia que implica es la consecuencia que implica haber retenido a una persona que todavía no se comprueba su culpabilidad ante el hecho de corrupción pero como pasaron 18 un mes lo que tú quieras como le devuelves ese tiempo y el daño moral y político a una persona que fue violentando el debido proceso lo condenaste de antemano le metiste 18 meses de coerción lo llevas a juicio sin necesidad porque el tipo estaba aquí no se iba a fugir fue inocente o no culpable no culpable no culpable no culpable no lo mismo que inocente tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces en contacto todas las notificaciones las notificaciones y las notificaciones vamos a ver si es son en contacto es